Ahora les tengo ahí en la imagen de la cámara unos tres objetos para ver la idea de lo que hemos estado hablando de cortes y cuál es la importancia, digamos, de un corte. Bien, estos son cortes reales en objetos, pero la idea es que entendamos cuál es la lógica con la que vamos a trabajar imaginariamente con los cortes. Aquí tenemos en esta figura, es básicamente una caja. Aquí estamos viendo la vista superior de la caja. Si esta es la vista superior, vean que, obviando la línea del corte ya hecha, la vista superior de esta caja es un cuadrado con un círculo acá y una serie de ocultas que no se ven, pero las vamos a imaginar. Aquí hay unas líneas ocultas y por aquí hay unas líneas ocultas. Cuando veamos este objeto, en sus vistas está demasiado lleno de líneas ocultas. Si ahora le doy vuelta así y muestro su vista frontal, vamos a ver que la vista frontal otra vez es un rectángulo y aquí hay unas líneas ocultas y líneas ocultas por todo lado. Entonces, este objeto, si bien es cierto, es un objeto muy simple, sus vistas no son tan simples a la hora de entenderlo. Entonces, si nosotros nos imaginamos que aquí está la línea de eje y aquí está la flechita viendo para allá, viene, hace un escalonamiento y hay una flechita hacia acá, pues esta sería la indicación de los ejes de corte y en cuyo caso lo que estaríamos viendo es algo muy parecido a la vista frontal porque es viendo en esa dirección. O sea que la vista de corte de este objeto sería como si pudiéramos remover la parte del frente y ahora sí vemos que esta zona de acá es una pared con una especie de grosor acá, obviando el huequillo obviamente y esto fue cortado, por aquí pasó el cerrucho y aquí estoy viendo la parte de la pared de atrás de este hueco que antes era un círculo cuando lo veíamos arriba y aquí veo que esta pieza de aquí es todo como una especie de plataforma que es más ancha en este bloque y además aquí tengo un saliente que es parecido a este, al huequillo, pero en realidad aquí el hueco es simplemente un círculo que está cortado, aquí es un círculo sólido y aquí es un círculo hueco y se ven las paredes, entonces ya con las tres vistas este objeto es muchísimo más fácil de entender, ok, si lo ven le voy a dar vuelta aquí. Ahora, ¿cuáles son las convenciones? Bueno, la convención es que vamos a churar aquí todo lo que fue cortado, todo esto fue cortado, aquí por aquí pasó el cerrucho y por aquí pasó el cerrucho, entonces todo esto está cortado, eso lo vamos a churar. ¿Qué no se chura? Lo que no se tocó, como esta parte de acá que no se tocó y allá al fondo, la pared de atrás no se cortó, entonces eso no se chura. En la vida real, esta línea yo la estoy viendo aquí donde está este borde, este cambio, pero esta línea en el corte, ni esta ni esta, se van a dibujar en el corte, ¿por qué? Porque no son del objeto, aparecieron cuando yo pasé el cerrucho, ahí, en ese objeto. No sé si queda claro cuál es la idea de un corte. Ahora, la vista superior ya no la voy a dibujar así, partida, sino la vista superior se dibuja toda completa, como si estuviera el objeto. Le voy a dar vuelta y lo voy a ver por debajo del objeto. Esta sería la vista inferior, digamos, o esta podría ser la superior, digamos que está la superior, entonces tengo, todo esto es visible, pero este es un círculo, este es un círculo y aquí tengo un cuadrado. Eso todo me aparecería a mí en líneas ocultas. ¿Cómo hago para poder entender qué es esto? Si es un círculo hueco o vacío y este es un círculo hueco o sólido. Eso solo se ve cuando yo pueda venir y hago el corte y entonces me di cuenta de que este era sólido y que este era hueco. Y eso se determina en la vista de corte. Les voy a dejar este de mi lado. Este es lo que llamamos un corte de lado a lado, transversal o longitudinal. Y les voy a mostrar este otro objeto. Este otro objeto es un objeto muy simétrico. Si lo vemos de arriba, tenemos la misma fase. Visto de arriba tenemos una circunferencia, otra circunferencia y otra circunferencia que son tres gradas. Una, dos, tres. En la vista frontal podemos ver que son tres gradas. Una, dos, tres y que son circulares. Pero, ¿es hueco o es sólido? No se sabe, ¿verdad? Y eso me lo determinan las líneas ocultas. Entonces, ¿cómo hago yo para saber con tanta línea oculta cómo se ve? Puedo hacer un objeto simétrico como este, puedo hacer una media sección y poder remover uno de los lados. Si yo remuevo uno de los lados, entonces aquí estoy viendo qué fue lo que se cortó. Veo que estas partes de acá adentro, ahí adentro, son sólidas, huecas, y se ven que son tres gradas. Entonces, es muy fácil de entender el objeto si yo le pudiera hacer un corte. Ahora, no se hace ni este tipo de corte, sino lo que se hace es un corte de la mitad, lo que llamamos media sección. Podría ser del otro lado, podría ser lateral. Por ejemplo, este es el corte visto lateral y el otro corte que ustedes están viendo es el frontal. Y es muy útil ese tipo de corte de media sección cuando el objeto es simétrico. Simétrico, ¿ok? Nada más ese sería el segundo caso. Y por último, les quería mostrar esta válvula. Creo que la voy a tener que poner como así, por el asunto de la luz. Entonces, no sé si ven que aquí esto fue cortado aquí y cortado acá y se le quitó exactamente lo mismo, un cuarto de válvula. Con el objetivo de que poder ver de este lado, de aquí para acá, cómo se construye la válvula por fuera. Y de aquí para acá, cómo se ve que esto es hueco. Y aquí, bueno, aquí me faltó hacer el achurado. Ok, pero esto debería ser achurado acá. Y aquí estoy viendo los componentes internos, que todo tendría que haber salido en líneas ocultas aquí. Para no hacer eso, hacemos media sección. De un lado mostramos con sus componentes internos, empaques y todo lo demás. Y lo que les decía de los ejes, ¿verdad? Este eje, a pesar de que yo lo tenía que haber cortado, nunca se dibujan. Nunca se dibujan cortados. No sé si lo ven ahí. Ahí se nota un poco mejor la figura del corte. No sé si tienen alguna pregunta ahorita de esto de los cortes. Estos son cortes reales hechos como para demostrar. Digamos cómo es que se ve una válvula de aquí para acá entera y de aquí para allá cortada. Y con la posibilidad de indicar aquí construcción, espesores, cavidades y otro tipo de información que de otra forma no saldría en las vistas. Casi siempre ese tipo de cosas se hacen con este tipo de objetos que son difíciles de demostrar. Entonces aquí voy a dejar estos tres. Estos tres. Voy a dejarles este. Así de demostración. ¿Preguntas aquí con respecto a los cortes? Que si no hay preguntas, entonces vamos a seguir haciendo trabajo de corte. Nosotros vamos un poquito adelantados con respecto a los otros grupos que se han ido atrasando. Entonces nos va a dar chance de hacer muchos más ejercicios. Yo aquí a mano, aquí tengo muchos ejercicios que les conseguí. Se los voy a mostrar. Esta es la hoja con la que vamos a trabajar hoy. Esta es la hoja con la que vamos a trabajar hoy. Ok, con esta figura voy. Yo les... Les conseguí estas que no están. Y estas hojas son prácticas extra. Se las voy a mandar. Ok. Estas. Todos son ejercicios de cortes. Bueno, aquí no le he marcado el corte. Vean que siempre se parece mucho al ejercicio de vistas porque como no hay campo, hacemos el corte en algún lado. Entonces les voy a mandar estos ejercicios, o por lo menos uno o dos, para que los practiquen ustedes y puedan... Entretenerse de aquí al día del examen. Ok. No sé, estaban viendo la página, ¿sí? Sí, bro. Ok. Entonces, ahora yo creo que esto... Vamos a tener que corrernos un poquito para acá. Y si me sale oculto lo de... Las caras de ustedes. Yo por lo pronto voy a... Voy a desactivar el... El video. Simplemente para que la cámara de esto trabaje un poquito mejor. No tenga que sufrir tanto. Ya no hace falta que ustedes me estén viendo. Nada más me dicen... Vean que tenemos ocho ejercicios. Este se parece mucho al que ya hicimos grandote. Entonces vamos a ir empezando con la solución de esto. Vean que está la opción de hacer la vista lateral, el corte AA. Bueno, aquí no se ven las As, pero aquí hay una AA. Y este es el corte BB. Vamos a... Vamos a entretenernos haciendo vistas y... Y cortes. Otra vez, aquí tenemos que empezar con el análisis de... De qué es qué. Vean que yo aquí veo un cuadradito. Y aquí no se ve ningún cuadradito. Aquí veo un rectángulo y aquí se ven rectángulos. Uno podría decir que este rectángulo es una grada. Pero aquí, al no verse este cuadrado, yo tengo que suponer que este cuadrado va de aquí a aquí. Si este cuadrado va de aquí a aquí, entonces esto no puede ser horizontal porque esta línea está ahí. Que dice que hay una separación entre esto y esto. Entonces esto es horizontal, esto no puede ser horizontal. Necesariamente tiene que ser, como es la misma figura, tiene que ser una rampa. Esto se ve que es una rampa que viene para acá, bajando. Y que esto es una rampa que viene bajando hacia acá. Valdría la pena, creo, aquí utilizar un poquito de zoom. Tal vez así. Y se ve mejor. Y yo creo que ahí caben todos. Tal vez tú de ese puede ser un poquito más. Ahí cabe, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, esto es un plano que va bajando para acá y uno que va bajando para acá. Esta línea es este plano que va bajando. Este trapecio es este que viene para acá. Por lo tanto, este rectángulo tiene que ser este borde de aquí y al lado de aquí tiene que haber este otro. Entonces, vamos a ver la tercera vista, que es el primer paso. Esta tercera vista es bastante fácil de hacer porque aquí tiene que haber ese cuadradillo. La ventaja es que como yo les dejé aquí los rectangulillos, pues los cuadradillos ya ya aparecen. Para poder proyectar, además, en mi vida, tengo que hacer el famoso inglete. Ya recuerden cómo se hacía el inglete. Entonces, el ancho de esta figura lo proyectó de aquí y acá. Por lo tanto, la vista lateral de esta rampa, de la grada, es esta. Esto tiene que estar aquí terminado. Y esta debe ser la rampa que viene hacia el frente. Esta es esta rampa y esta es esta otra. Y dijimos que esto tiene que ser un plano inclinado. Si es un plano inclinado, empieza aquí, que es aquí, y termina acá, que es acá. En esta vista, el plano inclinado tiene forzosamente que venir por esa diagonal. Ok. Ahora, es útil siempre a la hora de hacer los cortes. Aquí yo traslada este corte en esta vista. Ok. Voy a dibujar aquí, este sería el corte que está cortando y estoy viendo hacia allá. O sea, que lo que estoy quitando es esta cosilla. Entonces, vean que estoy cortando a esta altura y a esta altura. Ahora, yo tengo aquí el espacio para dibujar el corte. Entonces, voy a a medio reproducir aquí rápidamente la figura. Tengo que hacerlo con esto porque estas distancias son muy cortitas. Con el compás me va a costar mucho. Más o menos ahí. Esta es la, más o menos la figura de esto. Vean que yo estoy cortando el corte. Corta a esta altura. Aquí, esta rampa. ¿A dónde la corta? Aquí. ¿Ven que esta línea oculta? Esta rampa. Y el corte la está cortando aquí. O sea, que esto lo estoy cortando a esta altura. Voy a pasar una línea aquí. Vean que lo estoy cortando como a esa altura. Si yo a esa altura la copio y la pongo aquí. a esta altura de aquí. estoy cortando la rampa. O sea, que yo veo la rampa de aquí hasta aquí, que es de aquí hasta aquí y de aquí en adelante ya la rampa no se ve. o sea, que este pedacito ya no se ve. Esto es visible, que es este pedazo de rampa para atrás, este pedazo de rampa para arriba, pero la punta de la rampa, ¿la ven? La punta de esta rampa quedó cortada aquí. Vean que de aquí tengo que cortar esta otra rampa. ¿Esta rampa ¿a dónde la corto? A esta altura. Pero también vean que estoy cortando esta línea. La línea está diagonal la estoy cortando aquí. Si la estoy cortando ahí, esta me sirve más pasarla acá. ¿Qué significa eso? Que de aquí a aquí de aquí a aquí no es cortada y de aquí en adelante se perdió. O sea, que de aquí en adelante se perdió esta pero voy por esta. ¿Qué significa eso? Que de aquí para arriba es visible aquí para arriba es visible este pedacito de rampa. ¿No se lo ven? Es este pedacito de rampa y de aquí ya esto se lo he cortado. De aquí en adelante lo he cortado. Entonces ahora voy a usar la plumilla para resaltar lo he cortado. Ahí corté. Ahí corté. Ahí ya no se ve. Eso está cortado. Eso no se ve. A ver si está mejor. Esto. Entonces lo que tengo que resaltar con 2B. Proje, una pregunta. Sí. ¿Cómo fue que sacó? ¿Dónde es que cortaba la rampa? Aquí. Ajá. O sea, ¿cómo trasladó esa medida? Ah, ok. Copié el eje y veo que aquí el eje está cortando aquí. Este es el eje. Es este mismo. Sí. ¿Cómo la pasó a...? De aquí a aquí. Ahí vamos. Sí. La paso para allá. Ah, ok. Es esta altura. Pero no es en esta. La copié aquí. Esta. Ahora, ¿qué quedaría? De lo que quedó visible es lo que estaba visible antes que no cambió. ¿No? Esto. Sigue siendo lo visible ahora. Entonces, no sé si ven que esta línea de aquí a aquí es esta de aquí a aquí que quedó visible de aquí a aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Después, esta rampa, todo esto, quedó cortado. Entonces, quedó visible esto que es este pedacito de aquí y esto quedó visible y este pedazo de rampa. Y ahora, vale la pena achurar. Siempre acuérdese como esta línea viene en esta dirección achurar en otra para que no se vea tan raro porque a veces cuando uno achura en la misma dirección de una línea se ve muy extraño. y esto sería entonces la vista de corte. Voy a voy a borrar estas líneas así para que no confunda. este sería el corte aquí deberíamos rotular el corte por A pero como estamos haciendo solamente ejercicios no lo vamos a hacer. Aquí vamos a hacer el corte BV vean que el corte BV corta aquí esto horizontal y se viene por la rampa nada más. ya esto no aparece y esta punta se perdió. Entonces ¿qué es lo que cómo se vería el corte por ¿se veía así? ¿verdad? así quedaría el corte por BV porque queda exactamente igual pero en este caso va todo cortado y si va todo cortado todo iría achurado. vean que aquí lo mejor sería cortar y achurar en la otra dirección para que no se vea extraño. Entonces tengo dos cortes el AA y el BV no sé si hay preguntas empezamos con un nivel cero eso es muy básico porque era muy fácil la tercera vista este otro objeto tiene demasiadas terceras vistas este o sea la tercera vista pueden ser muchas cosas entonces vamos a vamos a hacer una yo sé que lástima porque a mí me gusta dejárselos para que ustedes vean que cada o cada persona saca un objeto diferente pero como estamos así vamos a vamos a trabajar en él de una vez yo digo que este rectángulo de aquí es esta línea de acá que esto de acá es esta rampa de acá este de aquí es esta rampa de aquí entonces esto es horizontal y baja esto es horizontal y baja diagonal ahí hacia abajo hasta acá como esta esta rampa de aquí se parece a estas dos eso puede ser podría ser que estas sean horizontales y más bien esta es la que baje para allá por eso les digo tiene muchas soluciones esta ok y aquí lo que voy a pensar es que esto es esta grada de aquí esta es la de arriba y esta y esta es la de abajo o sea que de aquí aquí hay una grada y esto es vertical o sea es como que hace así así y así o sea que se parece a un sillón no sé si están de acuerdo conmigo que eso parece un sillón los brazos del sillón donde sentarse aquí aquí es donde pega uno los talones de los pies y aquí es la parte de arriba del respaldar y aquí pone uno la espalda aquí uno se sienta básicamente es un es un sillón entonces de nuevo encontremos primero el inclete para poder proyectar no tengo que proyectar nada el dibujo solamente esta esta línea y de una vez voy a proyectar el corte para ganar tiempo aquí voy a proyectar el corte y aquí voy a proyectar esta línea ok vamos y de este lado la única altura que me interesa porque solo hay una es esta entonces lo que les dije esto yo digo eso eso es una de las soluciones mi solución traten de buscar las otras soluciones ustedes yo digo que esto es así no lo veo a usted pues este es el brazo del sillón este y esto es horizontal aquí y después yo dije que de aquí a aquí es el asiento pero aquí va oculto y aquí me queda el respaldar del asiento oculto y aquí si me queda visible esta parte van conmigo de que es un asiento si es un sillón y ahora si el corte vean que el corte pasa por aquí por aquí y esto sería el corte por A A ¿para qué hago esto? otra vez para poder medir las alturas vean que a esta altura de aquí estoy cortando aquí y acá ¿qué? los dos brazos ¿sí? pues voy a trasladar esto porque lo voy a hacer en el otro esta altura de aquí la voy a trasladar de aquí y voy a copiar un poquito esta línea y esta línea entonces voy a copiar por aquí y por aquí están cortados los dos brasillos o sea que esto sube para allá esto sube para acá esto sube para allá ok entonces de aquí para abajo está cortado y de aquí para arriba sigo viendo esto y esto ¿qué más corté? no sé si se fijan que aquí se nota aquí en este punto en ese punto corté este plano de aquí el asiento lo corté lo corté a esta altura o sea a esta altura entonces el asiento lo corté a la altura del asiento aquí entonces todo este asiento fue cortado ahí por lo tanto este pedacillo del lateral sería este triangulito de aquí que baja ahí y esto está cortado y toda esta nariz está cortada y de aquí para allá se termina de ver estas dos y esta tapa de aquí es esta tapa de acá que sigue viendo entonces voy a resaltar lo cortado utilizando la plumilla para que se vea muy negro para diferenciar lo que es dibujo de lo que es corto ok eso lo he cortado lo otro es lo visible y aquí esto no está listo entonces ahora lo echulamos voy a echular a 45 grados así estoy echulando muy separado simplemente por asunto de tiempo ok entonces toda esta nariz de aquí para allá fue cortada quedó así y me hace falta el otro corte el otro corte pasa por aquí corta acá entonces si yo aquí dibujo más o menos como es el objeto si yo corto por aquí estoy cortando esto horizontal bajo la grada acá me vengo horizontal y vuelvo a bajar o sea que el corte viene por aquí viene por acá baja ahí está esto bien y pasa el reto y vean que esta línea que dice de aquí acá sería esta que viene de aquí acá que es toda esta ven que aquí de aquí en adelante ya no la veo o sea que esto ya no lo veo iría iría oculto pero dijimos que nos corten nos dibujan las líneas ocultas entonces queda así resaltamos un saludo ese sería el corte en la otra dirección entonces otra vez de vuelta si esto estuviera a las flechas para el otro lado se parecería más bien a la vista del otro lado no a esta sino a la del otro lado si esto estuviera con las flechas para acá se parecería verlo por detrás no verlo por el frente no sé si queda alguna duda con eso de las direcciones de las flechas no hay que confundirse que siempre son así esta es porque la flecha va para allá entonces se parece a ver para allá y como esta es viendo para allá esta se parece mucho a viendo para allá solo que cortamos que voy a ponerme este aquí para que ya quepan los otros y ahí yo creo que ya terminamos la hoja solo uno no se ve este lo voy a dejar un segundo que lo piensen que podría ser vean que tenemos una L aquí tenemos un cuadradito tenemos un rectángulo tenemos un trapecio otro trapecio tenemos este rectángulo que se parece a este ancho tenemos este rectangulito que pareciera que es de este ancho tenemos esta línea que va de lado a lado que calza con esto y esta rampa con esto y esta rampa que viene para acá ok entonces les voy a dejar un segundo que hagan la vista lateral y ya casi empiezo yo a hacer ok 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 ¿Ven que aquí hay una línea oculta? ¿Qué significará esta línea oculta? ¿Alguien que me diga? ¿Es un hueco? Sí, ¿a dónde está el hueco? En el rectángulo ese del centro. El del centro es un hueco, exactamente. A veces quieren ver que este es un hueco, pero obviamente esto no puede ser un hueco, porque si esto fuera un hueco, faltaría la otra línea oculta aquí. ¿Sí? Entonces, este tiene que ser el hueco. ¿Y dónde está la línea oculta de este hueco? Una aquí, esta. Y la otra va detrás de esta. ¿Sí? Ok, ese es todo el truco de ese objeto. Entonces, vamos a dibujar la vista lateral. A esta altura me interesa, que es la única. A mí también me interesa, de nuevo, siempre. Vamos. Envíate ahí para poder proyectar que esto y el corte. Proyectamos esto y esto y el corte. Yo digo, ok, todo esto es horizontal. Si todo esto es horizontal, es esta. La L viene así. Entonces, aquí, de este lado, todo esto es visible y ese ancho llega hasta ahí. Después, esto de aquí es esta grada que hay aquí en forma de él. Tengo esta grada que hay aquí en forma de él. Después, va el hueco, pero el hueco lo tapa esta rampa. O sea, que voy a dibujar esa rampa. Queda así. Y hasta la esquina. Este trapecio es este. Y esta línea es esta otra rampa, que es este trapecio. ¿Y qué nos falta? El hueco, ¿verdad? Ahora sí. Aquí sí veo las dos líneas ocultas. El hueco. Ok. Esto es un hueco que viene para acá. Por lo tanto, aquí. Voy a dibujar. Entonces, de corte de A. Ok. A veces es bueno dibujar el B, pero tal vez no es que en ninguno de estos es tan necesario. Ok. Ahí estamos con la vista. Todos me creen, sí. Falta. ¿Qué falta? Nada falta. Pero no falta como de atrás, que de la L. Toda esta L, claro, falta. Que no la he dibujado. Llega hasta allá. Viene. Toda esta pared así, es esta pared de aquí, vertical. Ok. Ahora hagamos el corte por A. Como esto es horizontal. El corte corta todo esto. Todo esto está cortado aquí. Lo corto de aquí hasta aquí. Pero vean que aquí, exactamente, vengo cortando aquí y aquí llego al hueco. Y el hueco va hasta el piso. O sea, que aquí, toda esta pieza está cortada y ahora viene esto que es hueco. Hasta donde es hueco. Me voy hueco, 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 hasta que llego a este punto. Y ese punto es este. Ok. Entonces voy a medir esta altura, porque ahora voy a agarrar desde aquí hasta aquí. Esa es esa altura que ocurre ahí. Entonces, a partir de aquí, comienza otra vez a cortarse el hueco. Perdón, la rampa, pero ahora tiene esta forma la rampa. Vean que es exactamente igual a esto, pero ahora la línea esta apareció, visible. Ok. Y queda el hueco. ¿Y qué nos falta? Dibujar la grada. Esta. Yo sé que muchos se sienten intentados a dibujar esta línea de aquí hasta acá. Pero esta línea de aquí hasta acá, es esta. Cuando yo hago el corte, ya no está. La que está es esta que sube y que es así. Ok. Esta sí aparece, la del piso atrás. Y listo. Ya tenemos el corte. Voy a seguir a cambiar de pluma, porque se me está deteriorando esa rueda. Esto que estoy pintando con azul. Y entonces, está lo cortado, que es lo azul. Y lo no cortado, que quedó en la otra forma. Y entonces, ayudamos. Y entonces, ayudamos. Y seguimos achurando con la misma inclinación y dirección, porque es la misma pieza, ¿verdad? Solo que da vuelta por aquí. Es esto. Y este material es el mismo. Ya. Ya está el corte. Y ahora, el otro corte pasa por aquí. Entonces, se parece mucho a este. Ah, no, perdón. El otro corte pasa por aquí. Se va a parecer mucho a este. Pero corto aquí, esta pared que va hasta abajo, el hueco y esta rampa. Y se sigue viendo esto. O sea, que la figura se parece muchísimo a esta. Solo que ahora. Ahora pasa esto. Esto ya es visible. Y ahora, ven que estoy cortando hasta la grada de arriba. O sea. Todo esto. Todo esto. Voy a quitar esas líneas para que se vea mejor. Y voy a... Voy a resaltar en azul. Y voy a cortar. Y voy a cortar. Para allá, siempre es mejor a llorar en otra dirección. Y voy a cortar. Ok. Pregunta de este corte. Profe, lo que se usa para trasladar las medidas cuando se dificulta es un pedacito de un abajo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque es que es lo mismo que abrió el compás, ¿verdad? Lo que pasa es que el compás da algo cerrado que tiene que estar. No me llega. Está totalmente cerrado y hay unas medidas que no me llegan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? En lugar de tomar de aquí hasta aquí con el compás, ¿sí? Hago trampa y hago así. Hago dos marquitas y me llevo esas dos marquitas por otro lado. ¿Verdad? ¿Sí? Y es un pedacito de abajo. Yo siempre tengo un cartoncito, un, una, ¿cómo le llaman? Un pedacillo de poste o alguna cosa de esas. Siempre es útil cuando uno tiene que trasladar las medidas muy pequeñas. Yo le llamo el compás de papel. Gracias, Rubén. Ok. Si tuviera un compás pequeñito, algo así como este, tal vez, sí, sí se puede. Pero vean que ni siquiera con este, con esta punta. Tal vez con este, con este sí pueda. Con más medidas. Pero no tengo mucha duda yo. Cuesta. Mejor papel. Vean, muchachos, este, este ejercicio, el número cuatro, se parece tanto al que ya hicimos la vez pasada, que se los voy a dejar que lo hagan ustedes. No lo voy a hacer. Por ahí lo voy a subir hecho. Nada más vean que este plano de acá, es un plano que es este, que va por este lado. Y este de acá es uno que va por detrás. O sea que esto es como una punta de barco ahí, para allá. Y aquí tengo esto y esto. Con este cuadrado, ¿qué será? Pues una rampa para acá y una rampa para allá. Y ya esa es la única diferencia con el que tienen ustedes de, de, en la hoja que hicimos antes. Entonces, eso se los voy a dejar de práctica, así. Una pregunta. Ese cuadrado de ahí arriba a la derecha, ¿podría ser una grada también? Dos rampas. Uno o los dos puede ser grada. También sí puede ser grada. Pero tiene que ser el de atrás, ¿verdad? Este no puede ser grada. Este sí puede ser grada. Entonces, grada y rampa. Pero, más bien, es rampa y rampa porque es simétrico. Pero, como no, si no fuera simétrico, entonces lo puede hacer así como se lo imaginó. Grada aquí, horizontal, y rampa para abajo. Esa es otra. Y hay varias opciones también, ¿verdad? Algo tan así, es que este se rampa y este se rampa, las dos para el mismo lado. Que hace así, como un diente cierra. No sé si lo imaginan. Entonces, esto tiene muchas soluciones, ¿ok? La que yo decía era rampa y rampa. Este es el tipo de cosas que yo les digo que hay que buscar la mejor opción de soluciones. Entonces, vamos ahora a hacer uno de abajo. Estamos con... Ay, no, no es el campo. Bueno, apenas cae ahí. Listo. Aquí quedan los campillos. Aquí están uno, dos, tres, para hacer este objeto. Este es otro de los que yo quiero que le dediquemos un minutito a que lo traten de entender. Porque esas son las cosas que ustedes van a tener que hacer el día del examen. ¿Verdad? Entender objetos que nunca han visto. Y inclinárselos. Recuerden lo que les decía. Si ustedes ven dos planos que se parecen muchísimo, probablemente están viendo el mismo plano. Si están viendo el mismo plano, entonces es un plano inclinado. No sé si les funciona. Que este trapecio que está aquí es exactamente igual, pero es exactamente igual, del mismo tamaño y todo. Este y este son iguales, iguales, iguales. Entonces yo podría decir que esto es un plano inclinado y este es un plano inclinado. Este es el mismo plano. Este y ese. Este rectángulo no aparece por ningún lado, pero por lo tanto tiene que ser completamente horizontal. Y ahora veo un trapecio aquí, un trapecio acá, un trapecio aquí y un trapecio acá. Pero aquí hay una trampa. No sé si ustedes ven en este trapecio que esta línea es exactamente la mitad de esta. Esta es la mitad de esta. Si fuera el mismo trapecio acá, esta de aquí debería ser la mitad de esta. Pero no, esta es más grande que la mitad. No sé, la mitad está como por aquí. ¿Qué significa eso? Que este y este no guardan la misma proporción y si no guardan la misma proporción, no estoy viendo el mismo. Entonces este y este no son el mismo. Profe, ¿podría volver a explicar cuál fue como la trampa? Es que no estoy bien. La trampa es que esto es un trapecio y esto es un trapecio. ¿Lo ven? Sí. Ok. Y usted puede decir, ah, esto es un plano inclinado. Este y este son un plano inclinado, es el mismo. Sí podría ser. Ahora analicemos este. Esta línea y esta línea, esta línea y esta línea, son proporcionales. Esta y esta son proporcionales, y este y este son proporcionales. Este está, este y este, sí son el mismo. Ahora veamos este. Este va en la otra dirección. Si usted se fija, este de aquí, esto, es la mitad de esto. ¿Sí? Ajá. Igual que esto es la mitad. Está por centro esto. Ahora, vea que este es más grande que la mitad de este. La mitad está por aquí. Ah, ok. Entonces, ¿cómo algo va a ser lo mismo si aquí este es la mitad de este, y aquí este es más grande que este? No puede ser. No puede ser el mismo plano. O sea que aquí el engaño es hacerlos creer a ustedes de que este y este son el mismo, cuando en realidad no puede ser. ¿Por qué? Porque la figura no quedaría plana, quedaría como torcida, como una bandera, como una bandera, o como un, no sé. ¿Está por eso? Entonces eso, el trapecio que se ve en la vista de arriba, va como, es como una pequeña pirámide, y lo que se ve en la vista frontal es como la pared del fondo. Ahí no hay ni una pirámide en ningún lado. Bueno, o sea... Bueno, perdón, perdón. Sí, hable, hable. ¿Lo digo? Los trapecios de la vista superior serían completamente horizontales. Serían como una tapa. Los trapecios de la vista superior son horizontales, y los trapecios de la vista frontal son verticales. Paredes bajando, no sé si. Paredes bajando. No son frontales porque están torcidos, ¿los ven? Son esta. Esta línea de aquí es este trapecio. Y esta línea de aquí es este trapecio. O sea, es un agrado. Es un engaño, pero... ¿Verdad? Te voy a... Profe. Sí. Ahora, por pura curiosidad, terminando la clase, no sé si se pueda, podemos como intentar entender el del quiz que nos mandó hace... Hace un tiempo que estaba interesante, que era como un... Como una U parecida a este, y arriba era como un... Como una sola pieza también. O sea, estaría curioso como revisarlo con usted. Así. Este con esta. Eso. Esos dos. De ahí. Esta altura y esta altura tienen que coincidir y esta tiene que coincidir y esta. Tienen que coincidir aquí y esta tiene que coincidir acá. Esta tiene que coincidir aquí y esta tiene que coincidir acá. Entonces, esto es así. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Se me cerró la aplicación Ah, ¿y no vio cuando lo hice? No, no, perdón Ok, de nuevo Vamos a ver si me consigo una hoja Teníamos esto Era Aquí era una figura como así Aquí era una figura así Con un cuadrado aquí Así Esos dos Entonces proyectamos para acá Y no me va a caber Pero no importa Ya hay que tirar, no me va a caber Voy a ponerlo así Entonces este es esto Ok, el otro era Una cosa así No, aquí con este Este con este Así bien garabateado Entonces tengo aquí Nada más tres alturas Y aquí tengo este Tengo este Este que es este Y este otro aquí Que es este Tengo que La figura tiene que pasar por aquí Ser una sola Así, curva Y después pasar por acá Y estos son planos horizontales Y este es este Entonces En isométrico En isométrico sería una cosa así Sería 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 así Pero esto en realidad Haría así Y Y este otro Haría así Este otro haría así Este otro haría así Ahora sí Ya lo vi Ya Gracias Muy tramposo, ¿verdad? Y esas son las trampas Que quiero que vean Entonces Este y este Son diferentes Entonces Uno es horizontal Y uno es vertical Ya saben Cómo es este objeto Así Lo dibujamos Vale la pena Que hagan estos isométricos Con solo de práctica Todos estos chiquititos Sumados Hacen uno Uno difícil Este viene aquí Y el corte Ahora Este viene acá Y el corte Vean que Esto Es horizontal Y vean que Esta pared Como todo esto Es horizontal Y está aquí Todo esto Es una tapa Entonces La vista lateral De este objeto Es Es este cuadrado Esa es la vista lateral Ahora faltan las ocultas ¿Cuáles son las ocultas? Esta rampilla Es esta gradita Es una gradita Que está ahí Como ahí Y de ahí va Inclinada Por acá Pero tiene que ser Oculta Esta también Es oculta Y esta también Quedó por dentro Oculta ¿Y qué falta? Esta es esta rampa Esto Sería este planillo De aquí Esto Es este plano De aquí Y toda esta cosa Sería Todo este plano Entonces Esto de aquí Este trapecio De aquí ¿Qué sería? Este de acá ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo haríamos el corte Por A La ventaja De este corte Es que Por A Vean Que me corta aquí Y me corta aquí Estas dos líneas diagonales Cuando uno corta Líneas diagonales Está salvado ¿Por qué? Porque ya sé Hasta donde llega Esta rampa Hasta aquí O sea Voy a A repetir aquí Esto Esto Y voy a A repetir A esta altura A repetir La figura El corte Me cortó Esta diagonal Ahí Y esta otra diagonal Me la cortó Aquí O sea Que eso De aquí De aquí Para arriba Se ve este pedacito De rampa De aquí Para allá Se ve este pedacito Este pedacito De De plano inclinado Para allá Y de aquí Para acá también Entonces Y de ahí Hacia adelante Todo se cortó Entonces Esto está cortado Esto está cortado Esto está cortado Y esto Esto es lo cortado Esto es lo que tiene que haber pintado En color Y ya esta esquina Y ya esta esquina De aquí Ya no hay nada Y aquí Ya no está La punta Porque la corté La corté De esta altura Todo esto Para allá Se quitó Entonces Este corte Quedaría Voy a repintarlo Y ya está cortado Y aquí no, y se sigue viéndolo detrás, se sigue viéndolo detrás, todo esto lo, detrás que se sigue viéndolo detrás. Ahora solo nos falta, como siempre, a llorar. Entonces, esto es el pedacillo de rampa, que doy de aquí para arriba, y de para allá, para allá. Básicamente esa cosa es como la rampa de entrada, como a una cochera, o una cosa así. Estas cosas son como parecidas a algo, no perfectamente. ¿Cómo quedaría el corte, bebé? Se desaparecería toda esta barra, ¿y qué quedaría? Nada más esto, churajo, ¿cierto? Ok, entonces, lo voy a hacer, no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer rápidamente. Ok, entonces, aquí lo cortado salía. Ok, pero ahí no estamos solo cortando la rampita de abajo, o sea, la pared del fondo nos está cortando. Sí, sí, perdón, tiene razón, es ahí. Ok, entonces, aquí lo cortamos. Ok, y nada de esto está cortado. Aquí, en realidad solamente esto es lo cortado. Esta línea, y esta y esta son, sí existe esta línea, ¿verdad? Esta sería la que baja aquí. Esta, pero la de atrás. Vamos a hacer la de la par. No, la de la par, no, la de la par no lo voy a hacer. Este está más o menos fácil. Se lo voy a dejar. Esta es para ustedes. Ven acá, esto coincide con esto. Esto coincide con esto. O sea, que esta pared y esta pared y esta pared son esta y esta. Son dos paredes que van entrando. Se quedó pegado esto. Otra vez. Esta coincide con esta y esta de aquí coincide con esta. Esta rampita es este plano. Este plano es esta rampita. Ahora, vean que esta línea existe. ¿Qué significa que esta línea exista? Que esta y esta coinciden este rectángulo, coincide con este rectángulo. Entonces, ¿qué es? Esto es un plano inclinado que va bajando por acá. No hay otra posibilidad. O sea, esto de este ancho es esto de este ancho. Esto de este ancho es esto de este ancho. O sea, que esta h que está aquí. Todo esta h. Sería este plano. Ya con eso en mente. Entonces, háganlo ustedes. Eso no tiene mucha complejidad. Este que sigue. Si bien es cierto. Se ve muy complicado. Es de los más fáciles que hay. Aquí la trampa. Yo siempre pongo trampas. Y le salen en el examen. Las mismas. Ok. Aquí la trampa es esto. Es un triángulo. Es un triángulo. Es un triángulo. Un triángulo. Bueno. Parece un triángulo. Le sobra ahí. Este triángulo. Este polígono. Este triángulo. Este otro polígono. Y este triángulo. No se ven en ningún lado. En la otra vista. Por lo tanto. Son grados. Y ahora veamos. Este triángulo. Va desde aquí hasta aquí. Hasta aquí. Y hasta aquí. ¿Sí? Y vean que. Hay dos del mismo tamaño. Está este. Y está este. ¿Ok? Entonces yo podría decir. Este. Es el de arriba. No porque. Esta línea. No coincide a nada aquí. Entonces. Este. Este no puede ser el de arriba. Este. Que sería un triángulo. Sería esta grada. La ven aquí. Y este triángulo. Es otra grada. Y este otro triángulo. Coincide con esto de aquí a acá. Entonces. Esto es otra grada. Entonces. La grada de arriba. La grada de arriba. Son estas dos gradas. Y este. Sería esta grada de acá. Por lo tanto. Es la figura. Que empieza aquí. Y termina aquí. Y hace todo esto. Es de aquí a aquí. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Y de aquí a aquí. De aquí a aquí. De aquí a aquí. De aquí a acá. Esta otra. O sea. Que este plano. Es esta línea. Y este plano. Es esta otra línea. Y aquí. Es lo mismo. Que había en el ejercicio anterior. Solo que al revés. Este va abriendo. Empieza más angosto. Y termina más ancho. Van abriendo así. Entonces. Son puras gradas. Ahora. Lo interesante de este ejercicio. Es que. A pesar de que son puras gradas. Bueno. La vista lateral. No tiene mucha gracia. Lo voy a hacer. El corte. Si queda bien bonito. Entonces. Vamos a. Vamos a dibujar la. La vista. No sé si todos me creen. Que son puras gradas. ¿Sí? No puede ser otra cosa. Porque si no. Ese montón de figuras. De polígonos. Deberían aparecer. Y no se ven polígonos. ¿Ven qué? Solo me interesa. Esto. Que es el corte. Y. Este puntillo de aquí. Donde termina. La grada de arriba. Entonces. Esa grada de arriba. Termina aquí. O sea. Aquí. La primera grada triangular. Está. Están bien con esta etapa. Esta etapa de aquí. Tiene esta grada. Baja hasta aquí. Y. Y esto llega hasta el borde. La grada de arriba y llega hasta el borde. Entonces, este de aquí es esta grada. Pero vean que esta grada, todo se mete hasta aquí adentro. O sea que, esta se mete hasta adentro. No sé si ven todo el triángulo ya. Este triángulo es este. Y aquí, a partir de aquí, a esta altura, desde aquí, va esta otra grada. Desde aquí, hasta aquí. Y se va oculto hasta el final. Es la otra grada. Entonces, esta es esta, que es esta. Y esto, es esta. Y esta línea, que sería aquí. ¿Qué nos falta dibujar? Este hueco que pasa de lado a lado, no importa la forma que tenga. Va de lado a lado. Esta sería la vista lateral de este objeto. Se ve menos difícil de lo que es, ¿verdad? Ahora bien, los cortes. Como aquí todo viene diagonal, no me interesa pasar esto. Porque vean que todas las alturas son las mismas. No estoy cortando nada en diferentes alturas. Entonces, me lo voy a jugar aquí. Voy a... Voy a repetir esto. Sí, me necesito tomar estas medidas. Esta de aquí, aquí. Esta de aquí, aquí. Y pasarla acá. Tengo las alturas. Esas son las alturas. Vamos a ver qué cortamos aquí. Y esta. Me corta la grada, pero vean que la grada llega desde aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí. Y esta otra grada también la están cortando. Todo esto. Voy a pasarla. Todo eso me lo está cortando aquí. Hasta acá. Entonces, aquí tengo cortado este piquillo de grada. Y después, esto se va hasta el final porque sería todo esto. Entonces, esto lo he cortado y aquí se ve el pedazo de grada. Esto baja hasta aquí. Vean que este otro punto. Y este otro punto es donde se corta otra vez. Entonces, voy a proyectar esos dos. ¿Dónde se cortan esos dos? Se cortan. Y aquí... Es... De aquí a aquí. De aquí a aquí. Este. Y este otro. De aquí a aquí. Esto que estoy cortando aquí es el pedacillo de grada esta. Que es este pedacillo de grada que está aquí. Este pedacillo es este. Y aquí estoy viendo... Estas dos que están más abajo. Luego, aquí estoy cortando el hueco que va por debajo. De este ancho de aquí a aquí. Entonces, aquí... Estoy cortando el de abajo. Y aquí estoy cortando... El de los lados. Y esta línea. Y que aquí queda donde este pedazo de pared pega ya. Y donde este pedazo de pared pega ya. Este pedazo pega y pega. Ahora, como es corte, ya no se dibujan las ocultas. Entonces, así queda. Voy a resaltarlo cortado. Voy a resaltarlo cortado. Todo eso es cortado. Y ahora... Lloramos. Lloramos. Entonces, así queda. El corte. No sé si se animan a hacer el corte de acá. Yo creo que se los voy a dejar de experiencia. Y para terminar, vamos a hacer este último objeto. Voy a esperar un tritito. Es igual que siempre. Para que ustedes puedan... pensar. Imaginárselo. Después de ejecutarlo. Otra vez. Habíamos dicho que cuando usted ve una figura... No sé si ven que esto parece como un octágono mal hecho, ¿verdad? Como aplastado. Esto. Que tiene un rectángulo acá. Se parece mucho a este otro octágono. Esta parece oculta. Y esta. Pero no sé si ven que la figura es la misma. Esos son sospechosamente parecidas. Las proporciones están iguales. Esto debe ser un plano inclinado. Si es un plano inclinado, este y este es el mismo. Y entonces va para adelante. O sea, que el plano inclinado viene aquí. Entonces, ¿qué es esto y esto? Esto y esto. Este triángulo y este triángulo... También son iguales. Este con este y este con este. Podría ser planos inclinados. Pero... Si esto es plano inclinado... Esto no puede ser plano inclinado porque sería inclinado lo mismo. Y si está inclinado lo mismo, sería el mismo plano inclinado. Entonces, voy a decir... Aquí estoy viendo la vista superior de un plano horizontal. Que sería esta línea de aquí. Y este triángulo de aquí... Sería esta línea de acá. Como pasó en el ejercicio de los trapecios. Este triángulo y este no son el mismo. Son dos diferentes. Uno es horizontal. Uno es horizontal. Y el otro es vertical. Ahora bien. ¿Ven estas ocultas que están acá? Eso lo que me quiere decir es que esto. Que es un rectángulo en este plano inclinado. Es un hueco que va para abajo. Aquí para abajo. O sea, esto es un hueco que va para abajo. Pero la boca, esto. Está inclinado. Está inclinado el hueco. Y va para abajo. Y aquí me queda que este triángulo y este triángulo son esto. Y esto. Y este cuadrado sería un plano vertical aquí. Que choca cuando este llega aquí. Para abajo. Entonces, ya podemos hacer la vista lateral. Dijimos que... Dijimos que... Esto es un plano inclinado que es toda esta figura. Lo de las gradas, ¿verdad? Ahora después vamos a corregir. Lo de las gradas, ¿verdad? Que tenía unas gradillas. Lo de las gradas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Este coincide con este. Y este coincide con... Coincide, coincide. Entonces, es... Las gradas son fáciles. Esto coincide. Y esto coincide. Este es el plano inclinado. Que va de aquí hasta acá. Esto sería el hueco. Que va para abajo. Ok. Vean que debería coincidir aquí. Coincide. Y coincide. Uf, qué bien. Y esto. Dijimos que era otra grada que viene aquí. Entonces. La vista lateral de esta línea. Es este triángulo. Esta vertical es la que baja el triángulo. Este es el pedacillo de plano inclinado que se ve. Esto de aquí es... Este otro triángulo que es horizontal. Y después... Baja vertical. Por lo tanto, aquí. Y acá. El plano no es visible. Sino que es... Ocumbre. ¿Va qué les queda de tarea? Hacer los isométricos de esto. Podríamos hacer uno que otro. O se los puedo dar. Porque yo ya los hice. Por ahí los tengo. Hasta en SketchUp. Para que los puedan ver para todo lado. Ok. Esa sería la vista. La vista lateral. Ahora vean aquí. Tenemos un corte que hace todos estos quiebres. Entonces, como tiene tanto quiebre, voy a necesitar proyectar este aquí. Esta está a la mitad. Y esta está por aquí. Me interesa. Me interesa. Voy a ver este corte aquí. Este aquí. Este ahí. Vamos a ver la vista frontal. Vean que aquí yo no puedo ver a qué altura corté esto. La única forma es aquí. Entonces, esta es la altura. Esta es la altura que estoy cortando. Y como les dije la vez pasada, cuesta mucho. Me ir a estas alturas tan pequeñitas. Yo las nido así. Como a esa altura estoy cortando. Pero hasta aquí. Que aquí cámbiale el corte. Y aquí también vuelve a cambiar el corte. Ok. Vean que aquí estoy cortando. Esto. Pero que tiene esta altura. Entonces, hasta aquí. Tengo. La altura de toda la pieza. La altura de toda la pieza. Vamos viendo. Entonces. Esto está cortado. Después de aquí. Estoy cortado a esta altura. Ok. Esto. Es el plano. Pero como aquí estoy encima de la grada. Vean. Aquí me la grada. Corto grada. Después baja. Y corto la rampa. Ahora. A partir de aquí. Voy a la mitad de la altura. O sea. Voy a la mitad de la altura. Voy a la mitad de la altura. Desde aquí. Estos dos. Estos dos. Hasta aquí, porque de aquí en adelante es un hueco. Entonces. Subo por la rampa. Por aquí. Y de aquí, como estoy en un hueco. Es un hueco hasta abajo. Entonces todo esto. Está siendo cortado. Voy por el hueco, no corto nada. Y salgo al otro lado. ¿Qué pasa aquí en el hueco? Tengo que ver esta línea a esa altura. Porque esa línea no se me va a desaparecer. Entonces, esta línea de aquí, acá. La veo aquí. Esta es exactamente esta. Y pasa el hueco. Aquí. Todo esto es. Todo esto. Bueno, a partir de aquí sigo un rato por la misma altura. O sea que vuelvo a salir. Con esta misma altura aquí. Y borrando las líneas. De exceso. Ahora voy cortando hasta acá. Pero ahora. De aquí me paso hasta esta altura. Y esa altura estoy cortando. Aquí. Si estoy cortando aquí. Esta altura es. Esta. Entonces, voy a marcar desde aquí. Hasta aquí. Ahora es a esta altura. Debo salto el corte. Arriba. Pero llega hasta aquí. Aquí te pega el último salto hasta arriba. Porque esto está arriba, arriba. Se va hasta el final. Y baja. Esto sería. Lo cortado y lo no cortado. Falta lo de atrás. Vean que lo de atrás. Tiene que verse. Igual. Porque esto no cambió. Este no cambió. Este punto. No cambió. Está lindo. Es a 45. Voy a aprovechar. Es a 45. Y esta otra. Este angulito. Es este pedacito de triangulito. Que quedó aquí. Antes de cortar. Y este sí quedó entero. Y esta línea es una sola. No se ve. Necesitamos. Lo que está cortado. Esto. 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 Gracias. 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 Ok, y este otro les queda a ustedes de práctica, pero básicamente es esto lo que aparece cortado, ¿no? Esto se trapeza y este triángulo quedaría viéndoselo de atrás. Ok. Gracias. Preguntas hasta aquí. Les voy a poner este y les voy a, voy a volverme. Ok. ok entonces aquí está todo lo que hemos hecho el rato de ahora ok, tenemos varias entonces están varias les quedan a ustedes estos dos para que los hagan y les quedan unas vistas y unos cortes por hacer aquí les voy a poner en la en la pantalla uno para que lo observen un minuto este se los voy a mandar y para que lo vayan haciendo la próxima lección lo resolvemos rápidamente antes de ver materia nueva o se los voy a tener listos pero quiero que por favor le entren a este este fue un examen vean que fue examen del segundo semestre del año 2011 gracias